La transparencia gubernamental continúa siendo tan honesto para producir altos, las leyes antilabato. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Y bueno, pues empezamos. Tenemos varios tópicos a desarrollar. Voy a estar comentando en los primeros minutos sobre los indicadores coincidentes, los indicadores de proximidad, lo que es el PMI o lo que es indicador de producción manufacturera. El YEM de IMEF, el ISM de los Estados Unidos, enfocándonos en Ciudad Juárez, pues obviamente nos interesa mucho qué pasa en la economía norteamericana para efectos de conocer el alcance de esta pandemia, de esta serie de cuarentenas y por lo tanto de esta recesión, a su caso concreto, bueno, pues lo que pueda implicar para esos efectos el alcance a Ciudad Juárez. Bueno, pues vamos con el YEM de IMEF. El IMEF produce su indicador IMEF del entorno empresarial mexicano para mayo 2020. Y nos señala lo siguiente. El indicador IMEF manufacturero disminuye en mayo 1.8 unidades a llegar a 39.2 puntos, permaneciendo en zona de contracción por treceavo mes consecutivo. O sea, tiene 13 meses el indicador bruto del sector manufacturero. Y bueno, pues a la baja, ¿no? Debajo del umbral de los 50 puntos. El indicador permaneció en zona de contracción por trece meses consecutivos, como le digo. La seria tendencia a ciclo que es tomar tres meses previos en conjunto promediados. Cayó 1.6 unidades para cerrar en 40.2 puntos y sigue en zona de contracción también por trece meses. Este ajusta alguna posición extraordinaria que pudiera ocurrir eventualmente en alguno de los momentos de algún mes. Puede haber meses que puedan tener situaciones extraordinarias que pudieran haber ocurrido como un día de cierre de operaciones por alguna condición específica. Y bueno, pues con el promedio de tres meses se ajusta ese asunto, ¿no? Este, bueno, en la parte que nos ajusta por tamaño de empresa, también es importante conocer cómo le va a las grandes empresas respecto a las pequeñas y medianas. Y bueno, pues este bajó un punto para llegar a 40.8 unidades y llegan a contracción de diez meses seguidos. Ese es el IMEF manufacturero. Ahora vamos al IMEF no manufacturero con un aumento de 2.4 unidades en mayo para llegar a 38 puntos. El IMEF sigue en zona de contracción por cuatro meses consecutivos y la serie de tendencia al ciclo del indicador cae 1.5 unidades, llegando a 38.6. En ese sentido, pues tiene 14 meses consecutivos debajo del umbral. De nuevo, el umbral 50 puntos independientemente de que su movimiento en ese mes sea para arriba o para abajo. En este caso, el bruto sube 2.4 puntos, pero el caso concreto del ajustado por tendencia al ciclo baja. En el ajustado por tamaño baja .1 unidades para llegar a 39.4 puntos y seguir en zona de contracción por sexto mes consecutivo. Voy a ponerle en pantalla el resumen. Ay, no lo tengo autorizado. Permítame un segundo. Eso debería estar automático ya, ¿no? Bueno, voy a ponerle en pantalla el resumen del indicador y el propósito es concretamente mostrarle lo que señala IMEF como, de nuevo, una especie de resumen al aspecto específico. Bueno, estamos por entrar en transmisión. Me parece que ahí ya está transmitiendo, ¿verdad? Sí, ya está. La pantalla, bueno, el resumen de IMEF señala lo siguiente. Primero, durante los primeros cinco meses del año, el indicador manufacturero y no manufacturero desciende a niveles mínimos históricos, lo cual apunta a que la recesión pandémica no tiene precedentes desde que está disponible estas mediciones. Estas mediciones inician en 2005, cuando Jonathan Heath, hoy subgobernador del Banco de México, en torno, entonces, encargado de la producción y difusión de este indicador en el IMEF, pues, lo desarrolla, ¿no? En aquel entonces, en solo negocio radio, ya llegábamos a hablar del mismo, pero con las vicisitudes de que no tenía validez estadística. Se tuvo que esperar cinco años de producción del indicador para lograr esa validez estadística, tema acordado con Banco de México y con Inegi, y de entonces a la fecha, de 2010 a la fecha, es un indicador clave para las determinaciones de conocer cómo va la actividad económica en el mes inmediato previo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, esto no tiene precedentes, desde que inició el arranque de sus parametrizaciones, y, pues, obviamente son cinco meses continuos con un indicador sumamente decaído, incluso, hablando de enero y febrero, que todavía no tenemos temas de cuarentena en el país, ¿no? Y, bueno, si bien ambos indicadores han caído de manera rápida y sustantiva, el impacto ha sido relativamente mayor en el no manufacturero, donde, además, el subíndice de empleo también ha disminuido a mínimo histórico. Los resultados del indicador IMEF reforzan la expectativa de que esta recesión tendrá un efecto adverso sobre el empleo sin precedentes. Y ahorita vamos a hablar del empleo y los resultados de Inegi. Pero, bueno, pues, aquí en gráfico tenemos la movilidad del indicador desde 2006, cómo va a la baja en una caída de la actividad económica en los primeros dos años de que nació el indicador, y, pues, si usted quiere, del sexenio en aquel entonces de Felipe Calderón, la recesión económica que viene desde 2008 empezando a apuntalarse y que cae profundamente hacia 2009 con la recesión, aquel problema global con las subprimes en Estados Unidos, las hipotecas, y que, en su caso, bueno, pues, trajo un conflicto global importante en el sistema financiero. Luego, una recuperación, caídas en el manufacturero entre 11 y 12, un escenario recesivo que no necesariamente se llamó recesión, pero entre 13 y 14, una estabilización, una caída a principios del 17, el gasolinazo golpeó y algunos otros efectos por ahí de indicadores, sobre todo cuando la Reserva Federal desde 2015 empezó a apuntalar su tasa de referencia y, por supuesto, la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, que también medró el indicador, sobre todo en la parte vinculada, digamos, a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hoy en día el T-MEC, que, si no me equivoco, ya entró en vigor, ¿no? Y, finalmente, viene 2018, un escenario 2019 bastante medrado y iniciar un proceso recesivo desde mediados del 19 y, pues, ya en 2020 clavadísimo, ¿no?, como lo señala el propio indicador. Entonces, pues, terrible la información que nos arroja en términos de resultados y expectativas, muy, muy, muy lejos de la expectativa de un escenario estable, ¿no?, mínimo y obvio con respecto a la pandemia, pero que puede traer problemas más graves. Me voy a subindicadores, las tablas de subindicadores y, por ejemplo, en la parte manufacturera, vea usted, por ejemplo, la caída en empleo es de punto uno unidades. Las fábricas se han mantenido con la generación de empleo según los encuestados en este indicador específico, pero tiene 15 meses continuos de baja. O sea, no es un asunto de cinco meses o de tres de pandemia. O sea, tiene 15 meses continuos a la baja el indicador manufacturero, en particular su subindicador de empleo. Luego nos vamos a la tabla propia del indicador no manufacturero, comercio y servicios, y veamos en empleo baja punto tres, 23 meses continuos a la baja. O sea, la generación de empleo no es algo que ha estado dándose en dos años completos. Es algo que en realidad está con tendencia bajista, tendencia medrada, ¿no? Y bueno, eso es el indicador IMEF del mes de mayo. Ahora nos vamos a comentarles sobre el indicador del Institute for Supply Management en los Estados Unidos. Es la misma metodología, el ISM, pero el ISM manufacturero sí tiene produciéndose, pues no sé, como 50 años, una cosa así. Y bueno, pues el propósito es conocer la tendencia económica de Estados Unidos, que en su caso pueda tener implicaciones para México en lo general y, por supuesto, para Ciudad Juárez en lo particular. Y bueno, en este indicador nos señala que el PMI manufacturero, la parte manufacturera, cierra en 43.1 unidades. Y en el resumen señala producción de nuevas órdenes, perdón, producción, nuevas órdenes. Envío en contracción, envío de suministros de cayendo y lo que son inventarios de materia básica o materia prima con crecimiento, inventarios de clientes muy bajo, precios en caída y contracción tanto en exportaciones como en importaciones. Y nos vamos a posiciones específicas de las respuestas. Bueno, el resultado en general, 43.1 unidades. El mes previo fue 41.6, subió ligeramente. Recordemos que en mayo ya reactivó Estados Unidos su economía en un cierto alcance y sobre todo fábricas, pero tuvieron ciertos frenos porque el suministro tanto chino como mexicano no llegaba, que son los principales manufactureros que le suministran. La contracción obviamente se sigue expandiendo desde abril, este indicador es de mayo. Y bueno, pues finalizó a abril, cuando cayó el indicador, 131 meses consecutivos de alza que venía teniendo más de 10 años, 10 años, 10 meses prácticamente. Y bueno, nuevas órdenes, 31.8, empleo, 32.1 con una ligera alza. De nuevo, hay una cierta recuperación del empleo en mayo, pero es ligera realmente. Y luego, bueno, pues vámonos viendo en la parte de encuesta. Esta parte la quiero compartir, está en inglés, pero me interesa que la vea porque al final del día es la parte que nos da pauta de ver cómo los manufactureros estadounidenses están viendo el contexto económico. Y por ejemplo, dice el sector eléctrico, dice, aún con los temas de COVID estamos viendo un incremento en nuestra actividad en la cuota de mercado. Esto no ha disminuido las órdenes y bueno, pues es un signo positivo. Claro, sector electrónico, por ejemplo, esta perspectiva que tenemos de que esto no va a acabarse pronto, de que esta nueva normalidad va a implicar, por ejemplo, hay unas mis apuestas basadas en la información y basadas en la información de la pandemia, en la información económica y específicamente en la reacción de al menos dos escuelas, si no me equivoco, es Cambridge en Londres y no estoy seguro, pero creo que también alguna en Estados Unidos. El próximo año no regresan a clases las escuelas en términos presenciales. No hay forma de que un país como Londres o como Estados Unidos con su capacidad financiera y de cobertura hospitalaria se desanimen en principio estas dos escuelas, pero creo yo también que lo vamos a ver pronto en UTE, por ejemplo, dado que tiene su capacidad tecnológica extendida, pues a una posición de no presencial. Por lo tanto, México no podría ni siquiera jugar con el arriesgarse. O sea, México no tendría ni siquiera capacidad de asimilar un brote epidémico en una escuela que se va a extender a las familias de los muchachos y por lo tanto tendrían que quedarse encerrados. Esto da pauta para concebir que el sector electrónico tiene capacidad de reactividad y de sostenimiento, porque se van a tener que renovar computadoras, equipos de dispersión, etcétera, etcétera. Me está pidiendo Arturo Galarza que nos veamos a corte comercial. Voy y regreso en segundos. No se vaya, síguense a los negocios. Y bueno, aquí para Facebook Live vamos a seguir comentando alrededor de las encuestas estas y luego ya regresamos con un resumen para Radiorama, ¿no? Bien, este... Sector químico, las condiciones del sector automotriz, construcción y petróleo con equipo agrícola están impactando a los negocios de resultados. Es un negocio, el sector químico, que tiene un impacto negativo en el alcance de lo que es el sector, esos sectores específicos que pudieran estar dañando propiamente a la actividad económica. Déjenme revisar si estamos transmitiendo, porque según yo mandé a transmitir en un mes en Radio Mexicana, pero ya sabe que estas cosas no nos traicionan, ¿no? Allí está en una bioconferencia, pobres muchachos de los que pasaron con problemas en la dispersión de la información, ¿no? Se caía y se caía las redes del Zoom o de ellos y bueno, pues obviamente no generó una expectativa positiva de la video presentación, entonces hay que estar revisando estas cosas constantemente. Bueno, sector químico dañado como consecuencia del daño en otras industrias. Equipo de transporte, vemos que los suministros tienen una afectación en la producción y al mismo tiempo las medidas de distanciamiento social en la manufactura que se tienen que llevar a cabo incluso en Estados Unidos, pues obviamente generan un cierto problema en el impacto de la cantidad de producto que se puede estar desarrollando a partir precisamente de este criterio pues de las reglas y lineamientos de sanidad que tenemos que llevar a cabo en las operaciones tanto en México como en Estados Unidos y los demás países que se están reactivando. Industria de alimentos, pues hay un incremento en ventas en la época COVID, pero están estresando las capacidades de producción y esto es curioso, ¿no? Tenemos un contexto de... A ver, Arturo, no sé si estamos ya por entrar. ¿Se le olvida avisarme? Los participantes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, ya estamos aquí continuando en Solo Negocios Radio en la emisión al aire, seguí hablando en Facebook Live. Otro de los tópicos es curioso, en la industria de alimentos y bebidas y tabaco, hay un incremento importante en las ventas para esta industria. Sí, es una industria que no está recesionada, pero se está empezando a limitar en su capacidad productiva. Obviamente, si usted lo ve como oportunidad de negocio hacia Estados Unidos, porque esa es una pregunta en Estados Unidos, pues extraordinario. Si pudiéramos maquilar aquí comida para mandar para allá, hay quien la compre, porque empiezan estrés en la capacidad productiva de la industria alimenticia en Estados Unidos. Y esto tiene, obviamente, un impulso importante para el sector agrícola mexicano interesante. Pero también el manufacturero de alimentos que pudieran empezar a desarrollarse, eso sería interesante. Claro, va a haber que cumplir ciertos procedimientos y ver la capacidad de las autoridades de asimilar rápidamente la emisión de permisos en el sentido de que cumplamos a plenitud con los requerimientos, por ejemplo, la Food and Drug Administration, entre otros. Pero esta es una oportunidad de negocio, porque ellos están limitando. Hay un gráfico que no tengo a la mano pero que vi hace unos días que habla de cómo el incremento en ingreso de las personas es limitado pero se dio en razón del apoyo de los Estados Unidos a la población en general con los famosos 1.200 dólares que mandaron. Y en su caso, hay una caída enorme en el consumo a un nivel histórico, ¿no? Y se cuestionan, bueno, la gente está teniendo dinero pero no está gastando. Pues cierto, porque no está saliendo para gastar. Y si bien muchas cosas se pueden comprar electrónicas, pues también hay incertidumbre en el futuro, digo, con hasta 36 millones de desempleados momentáneos que vivimos entre abril y mayo en Estados Unidos, pues obviamente tenemos un impacto delicado en qué hacer con el dinero, ¿no? Y pues lo destinas a alimentar como mínimo. Y entonces, si bien todo el mundo se sigue alimentando como quizá antes, lo cierto es que lo haces en el hogar y destinas recursos en vez de a procesos intermediarios como restaurantes, lo destinas a consumo directo para producir en el hogar, ¿no? como la cocina. Y entonces, en ese sentido, pues la industria alimenticia teniendo problemas de estrés en su capacidad. Petróleo, bueno, pues las ventas de combustibles siguen siendo, este, siguen estando en una perspectiva de rebote en mayo, mientras poco a poco hay liberación de los confinamientos, perdón. productos metálicos fabricados, el retorno a la producción total para el sector automotriz eleva la posibilidad de qué tan, bueno, eleva la posibilidad de mejorar el sector de fabricación de metales, pero obviamente va a depender mucho de la velocidad con la que los automotrices reactiven. Y también acá en México, por ejemplo, la maquiladora ya se reactivó, pero los lineamientos legales dicen que solo con el 30% del personal y seguramente yo lo he dicho en el programa con Ricardo Chávez Carabajal en las mañanas, seguramente con varios despidos porque del 100% de empleos que tuvieras en marzo y mandaste todos a casa con su salario medrado como sea o acordado, pero regresas en junio y sucede que puedes traer nada más el 30%, pero quizá no sea un problema para la maquila porque las órdenes de compra no ganan en crecimiento, la compra de vehículos va en caída, estamos en una recesión, entonces probablemente la maquila está adaptándose bien con el 30%, 50% que pudiera llegar a meter eventualmente. Negocios, la actividad económica para el sector plásticos y hule, bueno, pues se mantienen fuertes para ciertos aplicativos de consumibles y muy débil para segmentos duraderos, ¿no? No sabría decirle con certeza, o sea, aplicativos consumibles, me imagino cosas que van en empaque de productos de algún alcance incluso, pues por ejemplo, los consumibles como la tapa del celular, cosas de ese tipo, ¿no? Pero de largo plazo, por ejemplo, renovar computadoras, renovar este, otro tipo de equipos, quizás sea un tema delicado para este tipo de industria. Primarios metálicos, tenemos la fortuna de que nuestra base de clientes es considerada parte de la masa laboral crítica, así que estamos al 80% de nuestra producción normal, así que interesante, ¿no? Maquinaria, dado que tenemos problemas con suministro, con suministradores o proveedores que están en otras partes del mundo, particularmente China, este, se está reevaluando, ¿no? Empieza a reconsiderarse cómo cambiar su línea o cadena de producción y aquí está bien interesante, ¿no? Looking at what really needs to be in China. ¿Qué realmente requiere estar en China de la cadena productiva? Y obviamente México levanta la mano. Yo no veo al gobierno haciendo un trabajo de atracción de inversiones, el estatal sí, he visto a Alejandra de la Vega hacer algunas cosas, pero el federal no, pero ojalá que se pueda tomar una asimilación adecuada. El presidente ha hablado mucho de lo benigno que será el T-MEC y que eso nos va a elevar la producción y nos va a sacar de esta recesión. Yo no sé si ya le hayan explicado acerca de lo que pasó con el T-MEC, pero número uno, el Tratado de Comercio no estaba mal, no tenía que renegociar, se fue un capricho político de los Estados Unidos y en particular de Donald Trump. Número dos, el resultado es el mismo que el T-Lacán, o sea, no hay un cambio donde nos eleve la productividad o nos eleve la capacidad de producción. En todo caso, tres, es más caro operarlo porque requiere más requisitos y en ciertos procesos productivos, sobre todo los automotrices, eleva costos, como el tema de salario promedio de 16 dólares por hora, las reglas de origen, etcétera. El tema de reglas de origen puede convertirse en oportunidad si elevamos nuestra capacidad productiva, pero la inversión en México está absolutamente destruida o anulada, pero no solo por la pandemia, sino desde antes, desde 2018. Entonces, en esa lógica, yo veo difícil que por inversión propia vayan a reactivarse las empresas mexicanas para adaptarse a las cadenas productivas estadounidenses y tener esa presunta mejoría con el T-MEC. El T-MEC termina siendo como el eslogan de esas farmacias que dicen que lo mismo por lo más barato, bueno, aquí es al revés, aquí es lo mismo, pero más caro. Y creo que tenderlo sería bastante sano. En todo caso, el tema específico de reglas de origen y dos, de este reanálisis de parte de los proveedores en Estados Unidos de que realmente deben estar en China o persistir en China, puede ser la viabilidad de oportunidad que a ver si tomamos. Porque la sustitución, la guerra comercial con China empezó en 2016, en 2017, cuando Trump entra al poder empiezan los procesos. Así como a la par de la renegociación del tratado mexicano o norteamericano. Y nosotros nos tardamos bastante en aprovechar el escenario de que China te hubiera problemas y trabas comerciales con Estados Unidos. La pregunta aquí, ¿vamos a aprovecharlo o no vamos a aprovecharlo? Y dos, ¿el gobierno nos va a dar certidumbre para hacerlo o no nos va a dar certidumbre para hacerlo? Yo no siento que ninguna de las dos respuestas sean positivas y eso es tétrico, ¿no? Finalmente, minerales no metálicos, vemos muchos signos positivos, la gente continúa construyendo y vemos proyectos para el otoño 2020 y más allá. Hay optimismo. Construcción en Estados Unidos, eso sería uno de los buenos augurios para que la actividad económica estadounidense tenga más de rama económica impulsada. La construcción siempre es un sector económico que impulsa a los demás subsectores de una economía cualquiera, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos nada más, quiero ver la parte de empleo, tenemos 10 meses continuos a la baja en contracción con un ritmo más bajo porque subió ligeramente en abril, ¿no? Nos vamos rápidamente al índice no manufacturero, la parte de comercio y servicios y nos cierran 45.4 unidades en el mes de mayo índice de actividad económica en 41, nuevas órdenes 41.9, empleo 31.8 y suministro, entregas de suministro 67%. ¿Qué pasó en este segmento? Bueno, pues es el segundo mes consecutivo de contracción después de también como 10 años de expansión económica. En este reporte se registra una alza para el mes de mayo en el 45.4 respecto al 41.8 del mes de abril y bueno, por lo tanto sí es un segmento contraído porque está bajo de los 50 puntos pero con tendencia de disminuir esa tendencia de contracción. Todo bajo la idea de que viene un escenario de contracción fuerte durante todo el año. Y en materia de empleo este subió a 31.8 puntos desde 1.8 que en abril fue 30%. Así que por ahí el empleo rescatándose en mayo un poco en actividad correspondiente. Algunas respuestas por ejemplo hotelería y servicios alimenticios restaurantes y si las operaciones se mantienen con una actividad reducida por el acomodo pero el negocio sigue manteniéndose en operación e implementa procesos de eficiencia. Las compras han bajado un poco pero se han incrementado en operaciones internas. sería esto como suministro de me quiero imaginar comercio de alimentos a restaurantes ¿no? Y entonces quizá el comercio directo se esté vendiendo más en comercio por medio de restaurantes no necesariamente. Agricultura pesca caza la demanda parece que ha caído y estamos viendo incremento en el interés del mercado inventarios en productos terminados son importantes así que va a haber una disminución de la producción en los próximos meses conforme hay un rebote porque hay suficiente inventario ¿no? Construcción aquella fue la construcción industrial esta es la construcción servicios y comercio y bueno pues las ventas han disminuido pero este pues de alguna manera se mantiene niveles de 2019 en el backblog los commodities han tenido fuertes incrementos en costo y bueno pues en su caso hay algunas concesiones en materia de precios de algunos otros posicionamientos de los suministradores sería en general lo que pudiéramos ver y de nuevo vemos empleo este tres meses continuos a la baja y este mes en particular pues deteniendo esa contracción ¿no? ese sería lo que vemos aquí con este resultado voy a Inegi SIC aunque ya estamos muy cerca del corte le pido a Arturo que me comente ahí si ya vamos a corte para este mandar el Inegi SIC ahorita que regresemos en unos segundos vamos a corte y regresamos siga aquí en Solo Negocios ¿Qué? ¿Qué? Bueno no vamos a que se escuche tanto el ruido regresamos no se vaya continúe Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio correo electrónico correo bien vamos a continuar comentando le comento para cerrar ISM manufacturero no manufacturero de la economía estadounidense con caídas importantes pero con perspectiva aparentemente optimista de una reactivación más sólida el tema este es este evaluar ¿no? el alcance de lo que pueda impactar en su capacidad de compras para que nos consideren a nosotros en lo que existe y dos ver la oportunidad que podamos aprovechar con respecto a estas que están llegando ya sea por guerra comercial con China o el presunto T-MEC que desde mi punto de vista no tiene grandes beneficios más allá del tema de reglas de origen o sea no todo está más caro todo se encarece en producción T-MEC y se mantiene así que eso es lo rescatable ¿no? y entonces en esa tesitura este habría que ver por ejemplo estos temas de las encuestas y obviamente profundizar quiénes de estos agentes económicos pues tienen un alcance que pudieran convertirse ¿no? en reconvertir su cadena productiva hacia nosotros en México y evaluar la posibilidad de de reconsiderar ¿no? a México como un suministrador en esa en esa este cadena productiva específica entonces son temas que tendrán que evaluarse hacia adelante pero yo creo que ya es hora de que se empiecen a tomar cartas en el asunto ¿cómo le va a la competitividad mexicana con un gobierno federal que no le interesa? por lo que vemos al menos ya estamos entrando a ver continuamos en Solo Negocios Radio bien este estamos aquí en Solo Negocios Radio y le decía vamos al sig de Inegi pero nada más estaba haciendo un comentario final aquí en Facebook Live sobre Estados Unidos de cómo concebir el escenario tanto de la guerra comercial con China y las reconsideraciones de cadena productiva con China y en su caso que desde mi punto de vista no tiene mucho futuro pero que eventualmente puede converger hacia un mejor futuro en razón exclusivamente de este que este T-MEC tiene la parte esta de de incrementar las reglas de origen y que eso pueda provocar que México pues se vuelva atractivo ¿no? para la productividad estadounidense para la producción estadounidense y eso pues atraiga ¿no? inversiones pero tienen que hacerse convergencias industriales en México tienen que cambiar invertirse en la industria mexicana tiene que ser atractivo el gobierno con su sobre regulación empezar a bajarla tiene que ser más certero por ejemplo el tema de las energías renovables que estamos preparando un programa para ello con especialistas este es tétrico ¿no? que de repente a la noche a la mañana te echan a perder inversiones multimillonarias y con pretextos reales finales ambiguos irracionales caprichosos de grilla nada más como el tema del uso del combustible para CFE y bueno pues terrible ¿no? pero me hoyo el asunto es que el el alcance de esta oportunidad que pudiera aparentemente abrirse se puede aprovechar eficientemente hay que hacer más trabajo tanto gubernamental como privado para realmente convertirnos en una opción de cadena productiva para los Estados Unidos bueno vamos a México en los CICS este sistema indicador cíclico marzo 2020 y bueno pues este con base a metodologías de OCDE es un indicador sobre lo que pasa en ese mes concreto y lo que presuntamente se adviene en el siguiente mes que es abril el coincidente muestra resultados en marzo de una ubicación debajo de la tendencia a largo plazo con una caída de .37 unidades a 98.3 el adelantado para abril llega con una caída de .76 para 98.4 y bueno pues vamos a ver el gráfico aquí en Facebook Live en donde le mostraré precisamente una viabilidad bastante interesante de lo que tiene de alcance es este indicador el SIC de Inegi muestra la tendencia y la movilidad esa es la relevancia también se puede tener una detección de la profundidad pero no es lo fundamental y como tiene dos meses atrasados por ejemplo de repente vemos SIC cuando no sé el de enero lo vimos en abril cuando perdón en marzo cuando estaba por salir ya el PIB y el IGA estaba más actualizado y tenemos otros indicadores más actualizados pero bueno lo cierto es que por ejemplo podemos ver la recesión del 83 aquí en México este es el coincidente la recesión del 85 después de del temblor de septiembre del 85 que es presente ya venía bajando pero su caída profunda la recesión del 94 que es la fecha la más profunda detectada por este indicador y según su parametrización 94 95 la de 2003 la recordará usted aquí en Ciudad Juárez se perdieron 100 mil de 300 mil empleos que teníamos formales y la de 2009 que fue adjunta al proceso de violencia grave que vivimos aquí en nuestra localidad y luego también el tema aquel de la pandemia A1H1 que pues si fue de corto plazo tuvo impacto entonces todo eso pues ahondó ahondó para que cayéramos de esta dimensión así que comparativamente podemos ver que la más profunda ha sido el error de diciembre famoso pero aquí vamos que volamos para allá aquí vamos en este nivel ya superamos 2003 vamos a ver cómo nos va respecto a 2009 pero no se ve que vaya a haber una movilización alterna este siguiente gráfico es el gráfico de corto plazo en el mismo indicador y vemos como desde junio julio de 2018 empieza el decaimiento ligero con algunos momentos de contención a la celeridad que traía pero pues ya entrando 2019 se profundizan y ya entrando 2020 se empieza a apuntalar hacia abajo o sea el gráfico aquí empieza a tener una convergencia de casi casi una picada vertical y luego nos vamos al adelantado más o menos tiene la misma perspectiva y aquí pues la picada es mucho más profunda para este momento aunque no ha superado 2003 y este y el de corto plazo pues también vemos como a partir de inicios de este año como empieza a picarse pero todavía aquí la pendiente era menos pronunciada que a partir de febrero de 2020 aquí ya la perspectiva es sumamente negativa y obviamente pues con con poco con poca promesa hacia futuro bueno vámonos a Banco de México y aquí nomás voy a dar el resumen de lo que es la encuesta de expectativas de los de economía del sector privado se presentó el primero de junio y es respecto a mayo o es la encuesta tomada en mayo más bien se toma entre el 16 y el 23 de mayo y estoy tratando de mostrarle el gráfico este pero la tabla tenemos este aquí me da inflación para anual 2020 la el promedio en mayo es de 3.04% ligeramente superior a la de abril y la mediana 3.07 no vamos a basar nada más en los promedios no en las medianas para 2021 3.46 en los dos años dentro del rango de Banco de México recordemos que el Banco de México tiene el rango de 2 a 4% porque es 3% el objetivo menos un punto completo o para arriba más un punto completo o sea estando en ese rango de 200 puntos base pues este lo que caiga adentro está bien está controlada la inflación la inflación estará contenida yo no puedo decir aquí la palabra controlada y creo que se estará de acuerdo conmigo los especialistas en política monetaria en función a que esto tiene más que ver con la baja en la demanda y por lo tanto los oferentes de los productos no pueden subir sus precios que propiamente con un problema perdón con un acierto del Banco de México en razón de política monetaria en el largo plazo y en la parte subyacente es donde se puede analizar su acierto porque al final del día es la que más influencia tiene la política monetaria sobre la subyacente bueno la subyacente 344 un poco más elevada que viene también de estar un poco descontrolada en los últimos 12 meses y luego la expectativa 2021 un poco más contenida así que al final del día este factor nos ayuda mucho claro puede disparse las gasolinas en la no subyacente o algún temporal provocar la destrucción de cosechas y escasez de algún producto agrícola y subir su precio o venir a alguna sequía ahorita está haciendo calor endemoniado aquí en Juárez y entonces pues eso puede traer una sequía y traer algunos problemas de producción vacuna entre otros y eso provocar elevaciones inflacionarias en la parte no subyacente la parte volátil pero la subyacente pues se ha mantenido entre la demanda caída y que tiene más reactividad esta a la este política monetaria pues se ha mantenido crecimiento pronto interno bruto este pues va en decaimiento el anual 7.27 se esperaba en abril 8.16 en mayo o sea al cierre de año de 2020 para 2021 se esperaba un rebote ligero hacia 2.51 suponiendo sin conceder ya que les encanta tanto comparar sexenios pues este sería un sexenio perdido prácticamente porque ya tendríamos un año cero 2019 un año sumamente negativo y un año pues igual que los demás en la época neoliberal whatever that is pero en específico y sin comparar sexenios que es lo que a mí menos me importa el medio del asunto es que este rebote a mí me parece optimista porque tiene la implicación o sea 2.51% tiene la implicación de un crecimiento de más o menos 500.000 a 100.000 empleos y yo no veo como las empresas que están cerrando y el emproblemamiento que van a traer en los próximos meses sobre todo jurídicos en cuanto se reabran juntas de conciliación o juzgados civiles para administración de juicios mercantiles por falta de pago de proveedores arrendamientos o los salarios obviamente o despidos injustificados pues como pueden reactivar nada el próximo año o sea van a ser empresas que van a estar quebradas y empresarios que van a estar quebrados o escondidos para no pagar y entonces en esa lógica pues obviamente no veo como con qué bases vamos a reactivar la economía si se mantuvieran las mismas bases y estuvimos escondidos y aguantando el trancaso pues sí en el 2021 crecemos eso sin problema pero uno con las bases medradas que van a terminar este año de la actividad económica y sobre todo el énfasis marcado las pymes del país que son más de 5 millones de empresas del país más de 5 millones 300 mil empresas en el país fácilmente este no veo cómo pueda concebirse el escenario y dos la pandemia no se ha acabado y el confinamiento va a continuar acotado en la reactivación económica ahorita no dejan abrir empresas comerciales ahorita no dejan abrir muchas operaciones económicas va a haber convergencias algunos les ha interesado esto del office home office como una alternativa porque siguen igual de productivos y probablemente dejen de rentar edificios y eso pueda tener algunos problemas de si no reactivan si no reaccionan adecuadamente los arrendadores y los desarrolladores inmobiliarios puedan perder mucho espacio de negocio y entonces vas teniendo trancos de subsectores económicos completos a la baja y además ahorita yo decía si las escuelas no regresan a operaciones tampoco van a regresar las operaciones que tengan necesidad de aglomeración de consumidores como pueden ser eventos públicos eventos sociales eventos de entretenimiento y entonces todo eso es todo otro subsector gigante de la economía que también baja y entonces todos los subsectores golpeados ¿cómo esperas que reactiven en 2021? digo si encuentran la cura si encuentran la vacuna si encuentran lo que puede ser pero en general se ve muy poco probable que podamos tener crecimiento en 2021 creo yo que las condiciones económicas en 2021 nos van a continuar en un sesgo si no recesivo al menos de estancamiento igual que en 2019 ¿cuáles pueden tener excepción? por el caso concreto de los Estados Unidos y su capacidad de reacción pero será limitada por supuesto porque vendrá la reforma fiscal famosa que va a aducir a mayores reclamos fiscales ¿por qué? pues porque ahorita están contentísimos cobrando dinero que se debe desde hace 5 años o 6 años o 10 años yo que sé a las grandes empresas que se han anunciado en el SAT ¿no? pero la recaudación de estos meses que vienen va a ser nula o sea ¿qué ISR van a cobrar si no hay ni siquiera ingresos menos ganancias? dos ¿qué IVA van a cobrar si el alimentos y medicinas no cobra IVA que se les ha hecho como 100 millones de meses y dos el resto de actividad económica está al menos confinada entre abril mayo y junio parcialmente ¿de dónde va a haber que pagar? entonces con 2 3 meses de caída de la actividad económica realmente el SAT va a verse en un aprieto duro complejo y que podría sostenerse en el tiempo dependiendo de la caída de la economía que tan profunda sea este año y si se posterga como le digo al próximo entonces ¿qué van a hacer el próximo año? sacarse de la manga alguna reforma fiscal que les atraiga más recursos ¿quién sabe de dónde? digo ayer venían más como broma que se convirtió en presunta noticia real y terminó siendo una pésima interpretación de una página de chistes o algo así y hablaban de que el presidente López Obrador había propuesto un impuesto por mascotas todo el mundo que tiene n número de mascotas incluyendo a su servidor así como que ah caray como que me van a cobrar por tener a mis perros pero bueno no es cierto eso tampoco es cierto el impuesto a los 5 mil pesos eso es una tontería a ustedes le cobran impuestos desde el primer centavo de ingresos el asunto de los 5 mil pesos es una pésima interpretación de un diputado de Guadalajara sobre modificaciones legales que tienen que ver más con el asunto de redes de transporte y cosas de ese tipo Uber y cosas de esas en el caso de los mexicanos en general desde el primer centavo le cobran impuestos usted le deposita dinero en los tiendas de conveniencia aguas en cualquier momento le va a caer la cartita diciéndole 30% 30% de impuestos sobre la renta expectativa cerrando antes del corte tipo de cambio para el 2020 23-30 estable podría bajar un poco más pero estable y para el 2021 23 con tendencia bajista ¿no? esa sería interesante ver hay quien habla de que esto va a afectar a los exportadores yo no veo cómo el tipo de cambio estaba en 20 subió a 23 aguanten vara con eso y ahí queden porque el problema de un tipo de cambio continuamente depreciado es que trae inflación por la importación y esa inflación afecta más a la gente si este 8.16% la baja y el desempleo que va a generar este momento económico provoca prácticamente un escenario este de desesperación para la generación de pobreza imagina usted un tipo de cambio mucho más este elevado pues obviamente nos va a dar en la torre ¿no? y finalmente la tasa de fondo interbancario cuarto trimestre bajaría a 4.49% y expectativa 2021 4.54% volver a tasas muy bajas oportunidades del financiamiento quien tiene acceso al financiamiento para invertir voy a corte regreso un segundo no se vaya sigan solo negocios y bueno este seguimos con esta temática regresamos no se vayan ahí están en corte este la cual pues obviamente genera preocupación pero da oportunidades toda la recesión toda crisis da oportunidades y pues habrá que evaluarlas ¿no? no voy a alcanzar a ver el YouTube BorderFlex vamos a hablar de empleo IMEX y hay otra de empleo ah sí la de David Kaplan este que es lo que voy a referir ahorita en estos minutos pero bueno pues muy complicado el escenario ¿no? vamos a ver ETOE ETOE en cosa telefónica de ocupación y empleo pues no tiene gráfico claro que no tiene gráfico si es telefónica porque quizás no finge así la única que existe acá están las tablas y bueno este vamos a ver como que le comentamos de esto ahorita en unos minutos pero bueno pues tétrico un tanto ah mira si hicieron una gráfica un minuto para entrar este este el sector tiene una desgracia pues no se puede comparar pues es la única que existe ¿no? y las comparativas con ETOE no son válidas por tener una metodología diferente en su construcción entonces aquí lo dice muy claramente no es estrictamente comparable con la implementación de la ETOE ni en la amplitud o con la implementación estadística que da lugar a la última muestra continuamos en Solo Negocio Radio bien último segmento en Solo Negocio Radio y bueno vámonos con la ETOE encuesta telefónica de ocupación y empleo que básicamente nos da pauta de conocer las condiciones del desempleo en México en abril 2020 recordemos que pasó la encuesta nacional de ocupación y empleo que se hace por el INEGI se hace mensual el indicador de ocupación y empleo y luego se hace trimestral la encuesta y sucede que pues en abril no se pudo hacer porque dentro de las actividades no esenciales declaradas por el Consejo de Salubridad General pues se señaló que las encuestas no se podían desarrollar se suspendió el censo y se suspendieron estas encuestas como esta y la de ¿cómo se llama? este... el... confianza del consumidor bueno ¿qué ocurre? se ponen de acuerdo para hacer la ETOE crean una metodología de urgencia y la sustituyen al menos por los dos meses que van a ser mayo y... y... este... junio respecto al mes inmediato anterior esta actividad por ejemplo fue levantada en abril levantada en abril y se presenta en junio entonces en mayo se levantó otra y se presenta en julio entonces dice muy clara el INEGI las cifras que ofrece no son exactamente comparables con la ENOE ni en amplitud ni presión estadística ¿no? entonces usted hace una muestra y... este... hay que estar claros que no es comparable ¿no? ¿dónde están los mismos resultados? acá la ETOE reportó una tasa de participación económica de 47.5% respecto a la población de 15 años o más es el primer rubro para terminar que es este... la PEA ¿no? la población económicamente activa que aquí le llaman este... la población la tasa de participación económica 47.5% y es una cifra inferior en 12.3% 12.3% de... este... de la que fue ese marzo la disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activa principalmente por encontrarse en suspensión laboral entonces algunos medios han dicho 12 millones de desempleados bueno no son 12 millones de desempleados propiamente son 12 millones de personas estimadas que no tienen ni buscan no tienen empleo ni buscan empleo durante el mes de abril por lo tanto se consideran fuera de la población económicamente activa la expectativa es que regresarían en mayo y en mayo vamos a ver qué respuesta tienen si ya buscaban empleo en mayo pero si siguen en cuarentena seguirían fuera de la PEA y entonces no son parte del desempleo al menos no bajo las metodologías que usamos en México recordemos que tenemos dos efectos en México para el tema metodológico del desempleo entonces un problema de informalidad en donde de 56 millones de personas en actividad económica o en población económicamente activa 50 millones son empleados más o menos 20 están en el IMSS formalmente registrados y los otros 30 están en la informalidad como no sabemos la informalidad son puras estimaciones porque nadie tiene la capacidad de ir y preguntarle a un narcotraficante oye tuviste empleo en el último mes o un secuestrador o este X y en la parte de informalidad regular vamos a llamarla o más legal en razón de que sean ventas pues en medios electrónicos o en que les gusta tiendas perdón en mercados sobre ruedas la informalidad en general de las ventas en la calle etcétera pues esa informalidad es imposible de determinarla digo en mercados sobre ruedas porque sabes dónde están pero los otros cómo puedes apuntalarte peor con la entrada de vigor de las retenciones fiscales que van a empezar a ejercer las plataformas digitales a quienes usan esas plataformas para venta pues creo porque estos vendedores ya no van a querer ni decir dónde están ni nada para que no les retengan o si les retienen ahí pues no les retengan las demás operaciones informales que manejan entonces es un tema conflictivo México es un país que incentiva demasiado la informalidad por su estructura sobre regulada en la economía entonces en esa lógica pues obviamente tenemos una población económicamente activa difícil de determinar ¿no? El segundo punto es que esta condición de empleo pues si bien se puede definir sobre la persona que está registrada en el IMSS una persona registrada en el IMSS no quiere decir que tenga empleo fuerza puedes registrarte con el seguro facultativo que según yo el IMSS sí lo separa para señalar los 20 millones de empleados y puedes quedarte sin empleo y tienes 30 días extra de seguridad social lo cual no necesariamente te excluye en la estadística del IMSS entonces en esa lógica el no tener un seguro de desempleo en México también es un elemento extra que daña a este tipo de indicadores contrario a lo que pasa en Estados Unidos que donde la mayoría tienen un seguro de desempleo no todos puedes decir oye fueron 36 millones de personas requiriendo el seguro de desempleo en abril que si en la mayo volvieron a obtener su empleo pues ya se acabó las peticiones de seguro pero ciertamente nos da pauta para comprender que hay distorsiones estadísticas acá en México demasiado graves bueno qué más nos dice es importante subrayar que se trata de una expensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de mantener el vínculo laboral o retornar al trabajo la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo del trabajo que tiene actualmente les demanda pasó perdón la gente que tiene más tiempo disponible para trabajar más horas pasó de 5.1 millones de personas se me corta un poco el audio me indican voy a apagar el auriculo y a ver si ahí si estamos en audio correcto si no ya ya se escucha este tenemos de 5.2 millones de personas a 11 millones de personas este dato si es muy concreto es gente que se encuestó y le dijeron oye tienes trabajo si si tengo trabajo y trabajas lo que tienes tiempo para trabajar no hombre me quedan horas extras o sea muchas horas que pudiera estar trabajando y no hay suficiente empleo ofertado y entonces se duplicó más que duplicó entonces grave el asunto y la tasa pasa a 25.4% de la subocupación la población desocupada la gente que si tiene situación económicamente activa si es considerada situación económicamente activa por estar trabajando o estar buscando trabajo pasó de 1.2% el año pasado a 4.7% es un aumento fuerte pero ya venía dándose el desempleo en el año o sea no fue de un año a otro de un mes a otro perdón y el asunto aquí básicamente se estima que son 2.1 millones de personas con desempleo en el país llegando a 4.7% si no me equivoco el mes pasado fue de 3.4% de nuevo no es comparable con la ENOE pero ciertamente nos da un parámetro está creciendo el desempleo pero el tema es la población económicamente desactivada estos 12 millones de personas de las cuales 2 millones son formales y 10 millones son informales genera una temática conflictiva puede traer temas muy muy sensibles voy a poner tablas nada más para ir terminando monográfico primero esta es la tasa de participación la PEA la estimación hacia atrás rondaba el 57% y ahora baja al 47% y un mes antes se mantenía estable tablas población económicamente activa según posición de la ocupación subordinados 74% empleadores 5.3% trabajadores por cuenta propia 17.9% no remunerados 1.9% veamos un año atrás subordinados vean la caída enorme 6.6 unidades en la estimación empleadores también cierran negocios por cuenta propia más gente trabajando por cuenta propia porque ya no hay cómo posicionarse el empleo y los no remunerados cuando tienes gente ahí en el hogar haciendo cosas que no se pagan o no sé en general pues también a ver ahí ¿me escuchas? es el bueno este a ver si hay con eso ya debe de estar manteniéndose el audio este en materia de desempleo también en el sector secundario primario y terciario el primario 12.5 baja el sector de la agrícola agrícola para que debemos de novedades este el secundario tenemos una aumento no también una baja perdón en el primario subió el sector agrícola sí tuvo un incremento no más demanda de alimentos y demás también por lo que decía que es un programa de Estados Unidos el secundario bajó la manufactura sí hubo desempleo aunque mucho se mantuvo y el tercero sube los servicios y bueno pues eso es el resultado tasa de subocupación subocupación como les digo la gente que tiene más tiempo para trabajar que la elevación es crítico lo que está pasando y la de desempleo a ver si está el gráfico cada momentito este no lo vamos a dar pues este 4.3 respecto a mes previo era 2.9 es un brinco fuerte entonces obviamente una situación delicada en IMEX nada más rápido para últimos puntos déjenme voy a la tabla personal ocupado bajó .3% respecto a mes previo 1.4% respecto al año anterior lo cual nos lleva a pensar que la maquiladora pues está despediendo en manufacturero 2.1 anualizado no manufacturero sube 4.3 la contratación horas trabajadas bajan 3% sector manufacturero baja 3.7 no manufacturero sube 1.7 y las remuneraciones reales pues suben 2.5 1.8 en el manufacturero y no manufacturero 10.5 recordamos el número de manufacturero son servicios servicios de comercio exterior servicios jurídicos servicios contables servicios administrativos en el manufacturero donde está la mayor parte de la parte obrera y bueno en ese en particular la parte obrera en los manufactureros es el más afectado si hay una tendencia de descontratar 4.1 en la parte subcontratada y los dos en suma 2.5 para obreros así que una afectación importante la destrucción de establecimientos Chihuahua en tercer lugar Baja California nos gana Nuevo León ya nos superó siempre Chihuahua está en segundo lugar con Juárez y ahora pues ya caímos en tercer lugar en materia de personal ocupado Chihuahua es el primer lugar Juárez sigue siendo el primer lugar Baja California en segundo lugar Nuevo León tercero y en horas trabajadas pues en Chihuahua este baja .8% y bueno nada más le pongo un par de tablas de Kaplan David Kaplan que nos habría acompañado hace algunas semanas al programa y bueno por los componentes de derecha nada más quiero mostrar una particular que mostró hace unos horas pero luego se la pasa tuiteando y ya no se puede pero bueno dice ¿qué implica hay una reducción de 350.000 empleos en el Ips en mayo? sería el peor mayo desde que tenemos datos el peor cambio anual desde la crisis de 95 y aún no llegaremos al peor cambio anual desde 2009 y el segundo de la crisis de 95 o sea ahorita yo quiero hablar de recesión en 2009 y en particular los 25 todavía son más graves de lo que está en este momento la situación pero no vemos un rebote entonces este y la pérdida de empleos no es tan buena como la que señala porque esto se basa en un argumento del presidente las interpretaciones en fin se nos acabó el tiempo nos escuchamos mañana con Utec aquí en punto de las 4 de la tarde y pues yo invito a Matanese sintetizando aquí mi presentación de Futuro Modulada que pase un excelente tarde muchas gracias ya se fue Radio Mexicana y bueno pues nosotros nos despedimos muchas gracias y que la paz excelente hasta luego y que la paz y que la paz